Esta pregunta sirve para introducir el tema del libro. ¿Cómo escuchamos nuestra propia voz? La voz es una manera de localizar lo que se dice. En el eslogan La voz de su amo, el perro introduce el hocico dentro del gramófono para buscar al humano en el aparato. Hay una película buenísima alemana que se llama El síndrome von Bacher. Es la historia de un locutor de televisión que un buen día amanece con una voz de ogro gruñón. Y no puede reconocer su propia voz. A partir de ahí la historia cuenta cómo este hombre intenta reconstruir su propia vida en búsqueda de esa voz perdida que se suponía era la suya. La voz hermana de un lugar, el diafragma, las cuerdas vocales, la cavidad bucal, la garganta, es un sonido que retumba por dentro pero no siempre escuchamos desde afuera. Los académicos, por ejemplo, somos grandes afónicos de tanto repetir lo que otros han dicho en citas interminables, nos hemos quedado sin voz. La voz, como trayectoria vital, como idea que se escucha, ha sido engullida por la teoría filosófica, el sistema, el pensamiento, la obra. La filosofía ha defendido el logos en detrimento de la voz. En este libro, pretendo rescatar la voz de las garras del logos.